Hola mi gente, vídeo del canal por Córdoba, España. Bastante concurrido. Son las ocho y media o así de la tarde, como veis. Igualmente hay mucha gente por aquí. La zona más turística de Córdoba, el barrio antiguo. Hay overbooking. La famosa mezquita, está por aquí. No sé si había escuchado hablar de la mezquita de Córdoba. Suvenir, no sé cómo la llamaréis en vuestras ciudades, en vuestros países. Para tener una chapita, una foto, algo de la ciudad en la que visitáis. Suelo empedrado, bastante típico por la judería cordobesa. La majestuosa mezquita de Córdoba. ¡Gracias! 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 Gracias.